Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión inaugural de la Universidad Senior USJ Senior en el curso académico 2021-2022. Antes de nada, permítanme que les presente a las personas que me acompañan hoy aquí en la mesa. Justo a mi derecha, el presidente del Grupo San Valero, don Pedro Baringo. A la izquierda, la directora del programa de USJ Senior, doña Lourdes Diego. Y a la derecha de nuestro presidente está el ponente que nos acompaña esta tarde, don Arturo. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Y bueno, vamos a dar paso un poco a la introducción de esta pequeña jornada. El pasado mes de octubre dio comienzo ya el tercer curso de USJ Senior, una iniciativa que la Universidad San Jorge ha trabajado desde el cariño, con todas sus ganas. Y bueno, porque sin duda consideramos y creemos que es uno de los proyectos más gratificantes que hemos puesto en marcha en los últimos años. ¿Por qué gratificante? Porque, bueno, de algún modo desde la universidad estamos habitualmente acostumbrados a trabajar con personas jóvenes. Esto quiere decir que son personas que, bueno, tienen esas ganas de aprender para conocer una profesión o, bueno, hacer un máster o un grado y especializarse en algo. Pero la USJ Senior supone algo más. Supone estar en contacto con personas que se acercan a nosotros solo por el mero hecho de seguir aprendiendo o conocer más. Y de los que, por cierto, nosotros también aprendemos. Aprendemos mucho y aprendemos cada día. Sois unos alumnos especiales. No podemos consideraros como cualquiera de los otros. Porque muchos de vosotros, en muchos casos, me vais a permitir que os tutee, hay detrás trayectorias profesionales muy brillantes, exitosas y habéis tenido la humildad de dedicar vuestro tiempo a seguir formándoos. Y para ello habéis elegido la Universidad San Jorge con su programa de USJ Senior. Sois personas inquietas que habéis decidido volver a las aulas para seguir aumentando vuestro conocimiento. Y nada mejor hoy que felicitaros por ello. Porque con vuestra actitud estáis transmitiendo a, bueno, generaciones, a vuestras generaciones inferiores, que os seguimos los pasos un mensaje de inconformismo y, sobre todo, del amor por conocer. Hace unos días recibimos en la universidad un mensaje que, bueno, nos llenó de alegría y, al mismo tiempo, de ternura. Se trataba del mensaje de un señor cuyo nombre es Fernando Araús, un hombre de 76 años que había usado un título de social media y marketing de contenidos en SEAS. Es un título propio, validado por la Universidad de San Jorge. Pero, casualidades de la vida, una de las nietas de Fernando, Paula, estudia psicología en la Universidad de San Jorge. Y Fernando se acercó hasta el campus para hacerse una foto con su nieta en el campus, en la universidad, porque ambos, abuelo y nieta, dos generaciones diferentes, con una entre medio, habían sido titulados por la misma universidad. La elección que Fernando y todos y cada uno de vosotros estáis dando a los jóvenes es impagable. Es algo que la sociedad debe reconocer. Lo que estáis haciendo es decir a la sociedad que siempre hay que seguir aprendiendo, que siempre hay que seguir luchando, hay que esforzarse y hay que exprimir nuestras vidas hasta la última gota, pero sin perder la ilusión y siempre con la máxima de las alegrías. Muchas gracias, de verdad, por haber construido entre todos esta USJ Senior. Sin lugar a dudas, es por todos vosotros o por todos ustedes que esto ha tenido el éxito que tiene. Y por ello estamos tan orgullosos y le ponemos más mimos y cabe. Muchas gracias por compartir, perdón, vuestra sapiencia y mucho ánimo para este curso 21-22 que acabamos de comenzar y en el cual atisbamos un poquito al otro lado la luz al final del túnel después de esta pandemia tan dura que nos ha tocado vivir. Antes de que la directora del programa, USJ Senior, nos presente al autor de la elección inaugural que tendrá lugar esta tarde para dar comienzo a la apertura oficial del programa, nos va a dirigir unas palabras el presidente del Patronato, don Pedro Baringo. Gracias, Pedro. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. También a los que nos siguen por televisión, pues tienen streaming en las plantas de abajo por no poder estar todos juntos aquí todavía. Querría agradecer especialmente al representante de la Universidad de la Experiencia, la Universidad de Zaragoza, que nos acompaña y que ha tenido el detalle de estar con nosotros porque a veces que no se entienden bien estas relaciones entre lo público y lo privado. Se ha habiendo todavía mucho mucho problema de interpretación de las cosas. No me extenderé más con lo que ha dicho Berta, lo único que sí que me gustaría es felicitaros a todos y tener un recuerdo especial a Marivía, por Marivía Ruga, que fue patrona del Patronato, que es la madre de la Universidad Senior y además es la madre y todo, porque fue a ella la que se le ocurrió la idea, ella fue la que lo diseñó, la que la puso en marcha y puede que sea el único proyecto de todos los que tenemos en el grupo de San Valero, que nació solo y que el único problema fue intentar retenerlo un poco porque era tal la explosión y cómo surgía que el proyecto era tan bonito, tan ilusionante, que lo que hubo que hacer fue encauzarlo un poco para que no se nos desmadrase más allá de lo necesario. Tenéis una suerte inmensa de tener la capacidad de querer seguir aprendiendo porque sois los únicos estudiantes que aprendéis porque os apetece, no estáis buscando una titulación para ganaros la vida, no estáis buscando, no, aprendéis lo que os apetece, cuanto queréis y como queréis y eso tiene que ser una satisfacción inmensa y sois los más jóvenes de entre los que están en la universidad porque tenéis toda la experiencia de la vida y la ilusión de la juventud. Muchísimas gracias a todos y os dejo con Lourdes. Muchas gracias, Pedro. Tiene ahora la palabra la directora del programa USJ Senior, nuestra compañera Lourdes Diego, que además de dirigiros unas palabras, presentará al autor de la lección inaugural de esta tarde. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Excelentísima rectora, magnífica de la Universidad de San Jorge, doña Berta Sáez, presidente del Grupo San Valero, don Pedro Baringo, señores patronos, vicerectores, decanos, responsables de área, compañeros, profesores y personal técnico y de gestión, alumnos y profesores de la Universidad Senior. Les doy la bienvenida a la lección inaugural de un curso más de nuestra Universidad Senior. Mis palabras van dirigidas a los alumnos de primer curso, que nos acompañan en el Salón de Actos de la sede del Grupo San Valero, inaugurada recientemente, y también a los alumnos veteranos que están con nosotros en esta sede y que afrontan el segundo y el tercer curso del Diploma en Cultura y Civilización Contemporáneas, tras un año lleno de encuentros virtuales y oportunidades de aprendizaje, también de relación y de crecimiento personal. Les agradezco a todos el entusiasmo por formar parte de nuestro colectivo, por continuar los estudios del Diploma y por estar esta tarde con nosotros. Los cursos del Diploma Senior dieron comienzo el pasado 18 de octubre en modalidad presencial. Recordamos todos bien los esfuerzos que realizamos en el curso anterior, tanto profesores como alumnos, por continuar con la formación, por superarnos cada día, también por hacer de las sesiones virtuales en streaming grandes momentos de socialización y de aprendizaje grupal. Las experiencias acumuladas en este curso nos han servido para identificar la necesidad y también la oportunidad de apostar por la formación en habilidades digitales de nuestro colectivo senior. Y así hemos comenzado el curso, como bien saben, y continuaremos para hacer de nuestros dispositivos los instrumentos que nos posibilitan estar conectados con el mundo y con el conocimiento. Nuestro programa se ve enriquecido, pues y desde el presente curso, con una formación específica en habilidades digitales, acompañada de un proceso de mentorización de alumnos jóvenes que ya están teniendo presencia en nuestras aulas senior y con quienes favorecemos la relación intergeneracional por la que hemos apostado desde el inicio del programa. Creemos que es mucho también lo que ustedes pueden ofrecer a los jóvenes en experiencia de vida, profesionalidad y compromiso. Sabemos también que las nuevas tecnologías promueven la estimulación sensorial y mejoran nuestras funciones nerviosas, contribuyendo además a un envejecimiento activo y empoderando a las personas adultas en distintos ámbitos, pues tienen efectos beneficiosos sobre su autoestima. Así, el e-mail, el chat o el dispositivo móvil evitan el aislamiento y mejoran la vida social y las relaciones afectivas, al permitir estar en contacto con familiares y amigos, a la vez que consultar los datos bancarios y hacer compras digitales. El conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías nos ofrece oportunidades de reinserción laboral en caso de situación de desempleo y aumenta las posibilidades de ascenso en un puesto, pero también facilita el emprendimiento autónomo. Este es, sin duda, un reto que nos espera y que les espera. Pase un por aprender nuestros nuevos retos, nuevas perspectivas. Es el leitmotiv con el que nos dirigimos a ustedes con el ánimo y el deseo de contribuir a su formación en disciplinas como las humanidades, las ingenierías, las ciencias sociales y las ciencias de la salud, que, como sabrán, conforman el currículo formativo de grado que ofrece la Universidad San Jorge en su campus de Villanueva de Gallego. Y con la voluntad de ofrecerles, además, espacios de encuentro con la cultura y la realidad social a través de experiencias que les permitirán reforzar valores como la solidaridad y la responsabilidad social y ciudadana. Y con la empresa, a través de nuestra ya inaugurada el curso pasado, Aula Empresa, Espacio de Conocimiento de la Realidad Empresarial de nuestra región. Les auguro un buen curso académico y les deseo unas magníficas clases y estimulantes talleres de la mano del profesorado de la universidad y de profesionales de reconocido prestigio en las áreas de conocimiento que vertebran el título. A ellos agradezco su esfuerzo y tesón en la preparación de sus clases y en la dedicación y entrega a ustedes. Reciban nuestra más calurosa bienvenida y tengan por seguro que nos esforzaremos por estar a la altura de sus expectativas y para crecer con ustedes y demostrar entre todos que la pasión por aprender no conoce de edad ni de generación y que debe ser el motor de una sociedad comprometida con el crecimiento y el enriquecimiento individual y colectivo. Alumnos que comienzan el título, bienvenidos a la Universidad de San Jorge. Alumnos que han superado con éxito el primer y el segundo curso del programa, enhorabuena y gracias por seguir confiando en nosotros. En el presente año han sido muchos los actos de conmemoración del 275 aniversario del nacimiento del más afamado pintor aragonés, Francisco de Goya, y la Universidad de San Jorge quiere contribuir al conocimiento y la difusión de su figura y su personalidad con la lección inaugural de hoy. Y lo hace de la mano del gran conocedor y máximo experto en el tema, don Arturo Anzón Navarro. Arturo Anzón es doctor y distra del arte, académico correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y vocal de la Fundación Torralba Fortun de Zaragoza. Fue catedrático del Instituto Goya, así como profesor de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, donde todavía imparte en la Universidad de la Experiencia. Aprovecho para saludar a Ángel Luis Monge. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Como investigador, Arturo Anzón ha centrado sus estudios preferentemente en la pintura española del siglo XVIII, siendo reconocido especialista internacional en los pintores Francisco de Goya, José Luzán, Francisco y Ramón Valleu, Antonio González Velázquez, Agustín Esteve y Buenaventura Salesa, entre otros pintores españoles, así como en la pintura rococó en España. También ha dedicado estudios relevantes a la Basílica del Pilar de Zaragoza, a la arquitectura aragonesa del siglo XVIII, así como a la pintura aragonesa del siglo XVII. Es autor nada menos que de 19 libros y monografías y de más de 80 artículos y ponencias de su especialidad. Ha impartido conferencias en distintas universidades españolas en museos en España, Francia, Turquía, Museo Nacional del Prado de Madrid, Museo de Zaragoza, Museo Goya Ibercaja Camón Aznar, Museo Pablo Gargallo, Museo Gustavo de Maezu de Estella, Museo Goya de Castres, Museo de Pera en Estambul, Fundación Caja Círculo Católico de Burgos y en las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de San Luis de Zaragoza, entre otras instituciones. En 2014-2015 realizó la nueva ordenación y catalogación de los fondos artísticos del Museo Goya, colección Ibercaja, Museo Camón Aznar, de Zaragoza, reinaugurado en febrero de 2015. En 2019, con el profesor Javier Martínez Molina, fue autor del libro Ventura Rodríguez y el Coreto del Pilar, 1750-1792, la integración de las artes en un proyecto singular publicado por la institución Fernando el Católico. En 2021, de junio a septiembre, fue el comisario y autor del catálogo de la exposición La Estela de Corrado y Acuinto en España, de Antonio González Velázquez y Francisco Valleu a Goya, celebrada en el Museo Goya, colección Ibercaja, Museo Camón Aznar de Zaragoza. En la actualidad, está terminando de redactar un extenso libro catálogo sobre Goya, un joven pintor en formación 1760-1775, patrocinado por el Kingsborough Community College de la City University de Nueva York. Cedo, por tanto, la palabra al profesor Anson para que pronuncie su lección inaugural titulada el carácter, la mentalidad y los gustos de Goya, una visión crítica frente a tópicos y falsedades divulgados sobre el genial pintor. Aprovecho para advertir a los alumnos que están en la primera y la segunda planta, perdón, en planta baja y en segunda planta, que tienen a su disposición unas tarjetas como esta que les muestro, para que formulen sus preguntas al ponente y podamos conversar después en un diálogo que deseo sea fructífero. Muchas gracias, Arturo. Tienes la palabra y te agradezco tu presencia esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes. Me van a permitir que me ponga de pie y haga toda la exposición oral en pie. En primer lugar, he de agradecer la confianza demostrada por la Universidad San Jorge, por la Universidad Seño San Jorge y por Lourdes, queridísima amiga desde hace muchos años en el campo de la historia del arte. Cuando me propuso hablar de Goya, pues pensé que podía hablar de una serie de aspectos y de cuestiones que son importantes, pero que a veces se tratan de una forma ligera, poco rigurosa y, sobre todo, dejándose llevar por una serie de tópicos que se vienen arrastrando ya desde el romanticismo decimonónico, sobre todo de determinados biógrafos franceses que luego ha ido calando en la historiografía anglosajona y que algunos no resistimos, lógicamente, a aceptar. Y, evidentemente, todo partiendo de los estudios documentales y la experiencia que hemos ido adquiriendo, precisamente, en estos últimos 30 o 40 años. Bien, lo primero que hay que decir es que Goya fue un personaje poliédrico, poliédrico desde el punto de vista artístico. No hay más que ver esa doble faceta de pintor desde retratos, pintura mural, pintura religiosa a eximio grabado. Yo no me canso de repetir que la faceta de la faceta de Goya grabador es tan importante y debe ser tan valorada como la del Goya pintor. Pero es que, además de todo eso, su carácter era poliédrico también. Era un hombre tremendamente vehemente, muy amigo de sus amigos. Cuando consideraba que tenía razón, insistía y persistía y, además, dotado de cierta notoriedad, sobre todo sabiéndose un pintor bueno y de calidad, que quería que se le reconociera su valía. Y eso, en algunas ocasiones, pues llegó a tener algunos problemas y algunos enfrentamientos, no sólo con autoridades de lo que podíamos llamar la monarquía española, sino con su propio cuñado, Francisco Valleu, en el que los dos tenían parte de razón. Es decir, en esto no podemos ser maniqueos, decir, Goya tenía tal razón y Valleu. Yo siempre le he sacado la cara, porque además lo he estudiado a fondo, a Francisco Valleu. Y, por ejemplo, con la cuestión del pilar de la cúpula Regina Martín, pues Francisco Valleu tenía bastante razón, porque al fin y al cabo le habían hecho a él el encargo principal. Y más o menos le viene a decir, mira, Paco, termina de repintar todo esto, porque si no, no nos pagarán. Así de claro. Es decir, eran cosas mucho más normales. Bien, este carácter vehemente hizo que en ocasiones, lógicamente, mantuviera posturas inflexibles, aunque luego reconociéndolo, reconociéndolo. En algún momento, si se había pasado de frenada, era capaz de, a la otra persona o a la otra institución, reconocerlo. Bien, voy a ir enumerando toda una serie de aspectos en los que ha habido ambigüedad, tópicos, falsedades, medias verdades, y creo que es el momento, aunque sea a vuela pluma, porque, lógicamente, el tiempo del que dispongo es limitado, pero por lo menos ir apuntando aspectos que me parecen relevantes. En primer lugar, la formación intelectual. ¿Cuántas veces hemos oído que Goya era un auténtico cazurro? Bueno, y además, repetido hasta la saciedad. Pues bueno, Goya tuvo una formación que para la época del siglo XVIII, en su juventud, no fue mala del todo, porque, lógicamente, hizo una primera enseñanza, por así decir, con los, como veremos luego en las imágenes, con los escolapios, pero luego, como documenté hace unos años, estudió en el colegio de la Compañía de Jesús de Alagón, mientras la familia estaba trabajando allí. Quiere decirse, por lo tanto, que eso que llamaríamos el bachillerato lo llegó a hacer, pero no lo completó. Entre otras cosas, porque yo creo que los latines no le iban. Y no le iban porque me temo que, así como su hermano Camilo acabó siendo eclesiástico, es posible que su padre pensase en Goya para que se dedicara a ser sacerdote. Y él no estaba dispuesto. Lo que le gustaba era pintar y dibujar. Y entonces, lógicamente, no sabemos si fue San José de Piñatelli, o alguno de los profesores que tuvo ya, de los jesuitas que tuvo en Alagón, debió decirle a su padre, mire usted, con los latines no vamos a hacer nada. Entonces, procure dedicarlo a que vaya, pues, como su padre era adorador, pues, con Luzán, el mejor pintor que había y, además, el mejor profesor que podía enseñar en aquellos momentos. Y vamos a ver si sacamos partido de él como artista. Y así fue. Siempre estuvo Goya agradecido a José Luzán y lo que le había enseñado. Es más, en él se daba también lo que dice Sean Bermúdez de su cuñado Francisco Vallejo, que Luzán, después de haberle enseñado lo fundamental, les dejó ir a su aire. Es decir, no les impuso algo que Mengs y el ambiente académico de la época imponía, a veces la rigidez formativa, dibujar yesos, dibujar del natural, etcétera, etcétera. Pues Luzán, en el momento que lo fundamental lo dominaba, les debió dejar tira por donde quieras. Y, además, yo creo que siempre se sintió muy orgulloso de él. Bien, otro de los tópicos, su nacimiento en Fuendetodos. Efectivamente, físicamente nació en Fuendetodos, pero en Fuendetodos estuvo un mes. Porque estaban, habían iniciado la reconstrucción de la casa que tenían en la morería cerrada y, entonces, la familia se trasladó allí. Los otros hermanos todos nacieron en Zaragoza. Lógicamente, tuvieron siempre una vinculación extraordinaria con Fuendetodos, no hay que olvidarlo. Su tío Miguel, su abuelo Miguel. Y luego, no lo olvidemos, que su hermano, Tomás, el mayor, el que se dedicó a ser dorador y que no cuajó una profesión importante, acabaría marchándose a Fuendetodos a finales de la década de 1780 con dinero que le dio su hermano para que allí comprara más tierras, comprara ganados y se asentara. Y, de alguna manera, pues, ahí han venido toda una serie de herederos y sucesores y una de las alegrías que yo me llevé hace unos años es poderle decir a una prima, a la mujer de un primo mío, decirle tú eres descendiente de Tomás Goya. Y, además, demostrándoselo con el árbol genealógico hecho. Quiere decirse, por lo tanto, que las vinculaciones de Goya con Fuendetodos siguieron siendo muy estrechas e importantes. No olvidemos que cuando vienen aquí, después del primer sitio y después de estar un mes, tienen que salir huyendo de Zaragoza porque después de la derrota de Tudela se acercan ya los ejércitos franceses al segundo sitio, Goya lo que hará es marcharse a Fuendetodos y estar allí refugiado unos días con su familia. Por lo tanto, fuera ésta a la casa o la de al lado, podríamos discutir bastante. Gracias. 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 Quiero decir que al mes, lógicamente, bajaron otra vez a Zaragoza. La casa ya debía estar, la reforma bastante avanzada, y allí pasaron los Goya. Era una casa familiar que ya venía de sus ancestros, por lo menos desde que el bisabuelo lo había construido a finales del siglo XVII, y estaba situada esa casa justo en el Paso de Cebra. Esa calle, que se sigue llamando de la misma manera Morería Cerrada, era una calle que iba desde la placeta de San Roque. Era una calle que luego tenía el convento de Santa Fe, y en la esquina de ese callejón que conducía la entrada del convento, allí más o menos donde está el Paso de Cebra, habrán reconocido en Teniente Coronel Valenzuela que el edificio de la derecha del colegio de las Escolapias. Pues allí estaba, y hay una cosa que a mí me sorprende. Lo digo en todos los cursos de la Universidad de la Experiencia que doy, hoy se lo decía a mis alumnos hace años. Qué vergüenza que no le hayan dedicado ahí una placa donde digan claramente que ahí... Es decir, en una casa donde vivieron un año, un año en lo que ahora es Plaza de San Miguel, pero que entonces no era Plaza de San Miguel, sí que se la han colocado, pero aquí no. Y esta era la casa de los Goya. Ahí estaba la casa. Espero que este año, pues a lo mejor le lleguen mis palabras al ayuntamiento y se decida poner una placa conmemorativa diciendo aquí vivió Goya entre 1746 al menos y 1758 como mínimo. Ese es lo tiene en el paso. Y efectivamente su formación general la hizo en el colegio de los Escolapios. Ahí tiene la iglesia de Santo Tomás. Parte del patio antiguo se conserva tal como se había construido entonces. Lo demás ya saben ustedes que son construcciones de comienzos del siglo XX. Pero todavía podemos ver en ese primer patio del colegio estructuras arquitectónicas que corresponden al momento en que Goya pisó esas aulas. Allí es donde conoció precisamente a su querido amigo Martín Zapater, que procedía de una familia muy humilde, pero que tuvo la suerte de por medio de una tía segunda poder ser proahijado por los alduí que tenían tierras, sobre todo en Jusquibol y también en Villamayor. Y como no acabaron teniendo hijos y descendencia fue Zapater el heredero de buena parte de ese patrimonio. Con lo cual cuando ya tenía en el año 78-80 y empezaba a tener cierto patrimonio y es muy interesante porque en una de las cartas que le dirige le dice cuando ya se ha enterado de que le ha dejado al morer al la tía segunda al duí unas tierras le escribe campicos y buena vida es lo que quiero yo, como tú, mira a ver esos doblonazos y si te van a florecer. Es decir, esos comentarios que vemos tan directos en las cartas responden a la socarronería y las bromas que se gastaban permanentemente uno y otro. Este es el primer retrato que le hizo. En estos momentos este se encuentra en Puerto Rico. Es un cuadro que estuvo en un tris de poder venir a Zaragoza pero al final no vino. Pudieron los del Museo de Ponce y se lo llevaron. Y es interesante porque acaba de salir de unas tercianas, unas fiebres palúdicas tremendas y se le puede ver claramente que todavía tiene el rostro un tanto pálido. Está enflaquecido y como pueden ver no disimula demasiado la nariz. Que tenía una nariz tremenda. En una de las cartas le dice narigón de mierda. Es decir, que esos insultos positivos, ¿no? Y efectivamente tenía una nariz descomunal. Pero es evidente que el retrato, los retratos que le hace a Zapater, luego veremos el del Museo de Bilbao, son magníficos y además a sus amigos lo retrataba maravillosamente bien. Evidentemente les decía tú déjame hacer y no me digas nada. Yo te retrataré como quiera. Ahí tienen una fotografía del cumplimiento parroquial donde yo comprobé y demostré que los Goya estaban en Alagón en el año 59 y en el año 60. Si ven en la página de la izquierda, segundo bloque, ¿eh? Yosef Goya, Gracia Lucientes, Francisco Goya, Rita Goya, Tomás Goya, perdón, Francisco Rey, que es el yerno que estaba casado con Rita Goya, Tomás Goya, Francisco Goya y Vicente Oncín, que era el criado que trabajaba con ellos en El Dorado. Quiere decirse, por lo tanto, que al menos año y medio, si no son dos años, estuvieron viviendo en Alagón. Y además, curiosamente, al lado del Colegio de la Compañía de Jesús. ¿Por qué? Pues sencillamente porque estaban trabajando durante retablos y buena parte de la estructura de las tribunas de la Iglesia, hoy dedicada a San Antonio, pero que lógicamente estaba dedicada a San Ignacio en aquellos momentos. Por lo tanto, allí, en los estudios que tenían de gramática, él iniciaría uno o dos años de esos estudios para abandonarlos después. Este es el edificio. Por ahí se entra con la famosa escalera y, por supuesto, con la pintura. Para aquellos que dudan, la pintura de la bóveda es un Goya como una catedral. ¿Cómo no lo van a llamar si lo conocían al chaval precisamente para que fuera poco antes de la expulsión a decorarles la bóveda? Este edificio, que se dedica hoy a actividades culturales, forma una L. No se terminó el colegio por la expulsión y, en la parte de la izquierda, esta se le llamaba la Plaza de la Compañía, está el edificio de la Iglesia de lo que era el Colegio de los Jesuitas. Lógicamente, vuelve a Zaragoza hacia el año 60 y, enseguida, debía acudir, si no había acudido ya antes, a la academia nocturna que tenía la segunda junta preparatoria en la que José Luzan con José Ramírez eran las dos figuras clave. Y bien, les pongo precisamente una de las pinturas de la Capilla de Zaragoza la Vieja, que yo estudié en mi tesis doctoral, Alfonso el Batallador en el sitio de Zaragoza, con la aparición del arcángel San Miguel, en una composición, la pueden ver cuando quieran, la iglesia de San Miguel es una iglesia muy accesible, en los muros laterales hay dos grandes cuadros, dos grandes telones, que junto con las pechinas fueron pintados hacia el año 50 por José Luzan. José Luzan se esmeró en enseñarle lo mejor que pudo y supo y luego le dijo a la muchacha a seguir. Su segundo maestro, evidentemente, aunque él lo negará, fue Francisco Valle, su cuñado. Bien, la familia. Goya fue una persona extraordinariamente volcada en la familia. Es decir, le hartaban, le hartaban. En una de las cartas le dice Martín Zapater, no les des más dinero si no te lo digo yo. Porque evidentemente todo era ir a Martín Zapater a pedir dinero y a pedir dinero. Y efectivamente los mantuvo a todos. Goya mantuvo a sus padres, mantuvo a su hermano Tomás y le dio mucho dinero para que comprara tierras y ganado en fuente todos. Le pagó los estudios de la universidad a Camilo y a través del infante de Luis lo colocó de capellán en Chinchón y a Rita, que tuvo muchos problemas familiares desde su separación y a sus sobrinos les estuvo pagando, bueno, a Tomás lo mismo, cuatro y cinco reales diarios más. De vez en cuando, pues Zapater soltaba dinero para el pago del alquiler de las casas. Es decir, lo hartaron, lo hartaron. Es decir, Goya mantuvo no solo a su familia más estrecha, sino a toda la familia de los Goya. Y evidentemente acabó bastante harto. Pero además de todo eso están los hijos. Y yo siempre he visto en Goya una predisposición extraordinaria hacia la infancia. No hay más que ver los niños de los cartones para tapices. Son niños auténticamente vivos. No son prototipos ideales. Son reales. Y ya no digamos cuando retrata a los niños. Cuando retrata a los niños, Goya es maravilloso. Bien, ¿por qué? Pues yo creo que el motivo está en que de siete hijos y un aborto que tuvo José Faballeu, solo sobrevivió el último, Javier. La casa de Goya era una casa, diríamos, en términos casi tradicionales, donde se tocaba a mortajuelo. Es decir, las criaturas, por diversos motivos morían en plena infancia. Y eso a Goya y a Gracia Lucientes, perdona, y a Pepa Valleu les tuvo que marcar extraordinariamente. Por eso, cuando tiene dos años y vuelve de Zaragoza, Goya, que ha venido a una visita temporal, pues le salen al camino diciendo que su mujer y su hijo que te tiene, me parece que están con viruelas. Se puso horrorizado. Hizo todo lo posible. Por eso se crió Javier tan mimado. Y lo curioso es que en el cuaderno italiano pueden ver cómo iba anotando los nacimientos de sus hijos, empezando por el primero que nació y fue bautizado antes de marchar a Madrid. Fue bautizado en San Miguel de los Navarros. Nació Antonio Juan Carlos, día 29 de agosto del año 1774. Imagínense qué viaje a Madrid, saliendo el 3 de enero de 1775, el matrimonio con una criatura que había nacido en agosto. Camino real. Imagínense las nevadas que había entonces. Daroca, Campo de Usted, tierras de Molina, de Guadalajara, para llegar en unos siete u ocho días, si las cosas iban bien, a Madrid en pleno invierno. Pero claro, le había llamado Menz y Francisco Valleu, veinte, que tienes que empezar a pintar cartones para tapices. Es decir, lo dejó todo porque sabía que era el salto importante a Madrid. Pues bien, ahí están anotados los nombres de los hijos. Y claro, el que sobrevivió, pues acabó siendo Javier al que luego me referiré. Nada más llegar a Madrid, en mi opinión, se hizo este autorretrato. Y este autorretrato es un retrato que es la versión Goya de los autorretratos de Menz que se había hecho entonces. Como diciendo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Lleva todavía una especie de casaca gorda o guardarropa marrón. Y fíjense, y lo digo, porque cuando se ha fotografiado este autorretrato, que lo tienen ustedes en el Museo Goya Ibercaja, casi siempre se acaba fundiendo toda la melena negra que le cae por delante. Queda empastada y no se ve. Y es que tenía una melena larga. Pero es que lo hace igual que Menz que se ha soltado la coleta, nunca mejor dicho, y se ha representado así. Y además en la misma postura. Se hace el retrato como Menz diciendo, yo como Menz, aquí estoy. Y estoy dispuesto a triunfar. Este autorretrato maravilloso, auténticamente maravilloso, es el primero que conocemos. Por favor, no el del sombrero. Todavía en el Museo de Zaragoza pone que es Francisco Valleu. Ese es el autorretrato. Lo escribí hace 25 años. Aquí historiográficamente parece ser que hablamos contra la pared. Pues si van ustedes, pues aún piensan que eso es de Goya y puede ser Goya. Pues no. Este es el primer autorretrato de los muchos que se hizo Goya. Los niños en los cartones para tapices, como son escenas jocosas, alegres y divertidas, los niños también participan de esos juegos espontáneos, esos juegos callejeros. Esas escapadas a los huertos a coger fruta. Este tema de los niños aupándose para coger fruta, lo repetirá años después en otra serie de cartones para tapices en la última serie. Quiere decir, por lo tanto, que es un tema recurrente. Es un tema al que vuelve. Y, curiosamente, representa igual a los niños muy contentos y burgueses, vestiditos elegantemente, que a los niños callejeros desarrapados, como esas escenitas de la serie de escenas de niños que yo estudié hace ya unos cuantos años, en que en las afueras de Roma, algunos, y también recreando también escenas rurales españolas, aparecen, pues, con las ropas hechas jirones, medio descalzos y, lógicamente, sobreviviendo de la picardía. Pero es que Goya estaba dispuesto a triunfar. Sabía que tenía que pasar por lo que le dijera Menx y su cuñado, cartones para tapices, lo mismo que Ramón. Se los ganaba bien, porque, además, luego se los valoraban bien y, como no tenía sueldo fijo, pues, lógicamente, le interesaba producir cuanto mayor número de cartones, mejor, porque, además, luego ganaba bastante dinero. Esos 100.000 reales que dice tener Martín Zapater en 1780 son, prácticamente, los ahorros de los cartones para tapices que ha hecho, porque hasta entonces no ha hecho retratos, ha hecho alguna obra religiosa, pero él ya está orientado a triunfar. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Los sus objetivos son dobles. Primero la academia y, después, la corte. Llegar a ser pintor de cámara. En el año 80 consigue que se le nombre académico de mérito en pintura con este magnífico Cristo crucificado del que hay una copia excelente de Felipe Abbas en el Museo Goya y Bercaja. Es un Cristo que es una auténtica lección académica de anatomía. Es un Cristo de cuatro clavos, no de tres, sobre su pedáneo. Bueno, lógicamente, él está en el debate de que era imposible eso de poner un pie sobre otro porque se hubiera desgarrado y tiene el ejemplo claro que el entusiasmo de Velázquez, el Cristo de Velázquez, pero también el Cristo de Menz, el que estaba en el dormitorio de Carlos III. Es una especie de réplica nuevamente, Menz, tú haces tu autorretrato, yo hago el mío. Tú haces tu Cristo, yo hago el mío. Y, evidentemente, gustó muchísimo este retrato que durante muchas décadas tuvo muy mala prensa porque, frente a otras cosas, se venía a decir que este no era Goya. Este es tan Goya como el más expresionista. Inmediatamente, después de volver de Zaragoza, en acordándome de Zaragoza y pintura, me quemo vivo, que es lo que le dice después de los problemas que había tenido, dice, pues le encargan una pintura de San Francisco el Grande en competencia con otros jóvenes pintores. Y le dice a Martín Zapatero, y al de las medias no le han invitado, a su cuñado Ramón. A ese no le han invitado. Lee este texto donde haga fuego. Dice, a los ayueces que me han portado tan mal conmigo, el canón y guayuitos que no me han entendido. Venga, diles que me han encargado una obra en San Francisco el Grande que no deja de ser un encargo real. Y allí, en esa representación religiosa de San Bernardino de Siena, predicando Alonso V de Aragón, lógicamente el recrea con un sentido. Bueno, lógicamente la indumentaria del siglo XV no la conocía muy bien, por eso muchos van vestidos como en el siglo XVI. Pero cuidado, hay algo muy importante que no está en los bocetos. Él se autorretrata. ¿Se dan cuenta ese personaje que hay a la derecha mirándonos a nosotros en actitudes? Aquí estoy yo. Se atreve a autorretratarse en una obra que va a ver todo Madrid. Y, por supuesto, van a ver Los Reyes y Florida Blanca. Pues dice, aquí estoy yo. Claro, Florida Blanca. Florida Blanca va a ser el gran valedor junto con el infante Don Luis. Aquí tenemos el magnífico retrato del Banco de España actualmente, donde aparece, y además vinculado al Canal Imperial de Aragón, ahí están los planos del Canal Imperial, ese señor del fondo del que se dijeron que era un personaje de la corte. No, no, es Julián Sánchez Bort, un ingeniero militar que fue el que arregló la parte técnica antes de que Piñatelli se hiciera cargo, precisamente, de la dirección del canal. El que encauzó perfectamente y técnicamente el Canal Imperial de Aragón. Por eso está ahí, con los planos y con el compás, en segundo término. Aparece un poco más arriba el retrato de Carlos III, que aquí no se ve bien, pero ¿quién está ahí, a la izquierda? Ahí está Goya, autorretratándose y enseñándole, no creo que sea precisamente un plano. Posiblemente es un boceto de la cabeza que utilizaría para este retrato y otro retrato de inferior calidad que tiene también el Museo del Prado. Florida Blanca debió prometerle ayuda, pero pasa el tiempo y el ministro no se acuerda. Y se lo dice a Martín Zapater. Parece que el ministro se ha olvidado. Habrá que esperar tiempos mejores. Y así como la puerta o la vía para entrar oficialmente en la corte de Florida Blanca parece que se cierra, va a estar el infante don Luis en Arenar de San Pedro con esos magníficos retratos que hace de los distintos miembros de la familia. No todos son de igual calidad. Hay algunos magníficos. Por supuesto, el que está en Italia, el de la familia entera, es maravilloso. El que tenemos aquí del infantito es más flojo. Por mucho que se quede decir, es bastante más flojo y con errores incluso de perspectiva. Por eso es muy listo Goya y pone el mapa adelante para que no se vea el fallo de perspectiva que hay en el asiento. Aquí tenemos a Javier. Este niño que ha crecido entre algodones y que ha sido preparado para lo que quiera. Intenta ser pintor pero no tiene madera. Luego quieren encauzarlo hacia los negocios casándole con la hija de un importante comerciante, los Goicochea, que no son familia directa de Juan Martín de Goicochea, el hombre de negocios aragonés, aunque también tienen procedencia de la Burunda Navarra. Y este muchacho se convierte en un auténtico petimetre, lo que llamaban entonces. Un niño vitongo, un niño bonito que se dedicaba a vivir de papá con un buen matrimonio y le hace este retrato en miniatura. Saben que en el Museo de Zaragoza hay cuatro de ellos, de los miembros de la familia, las cuñadas, etcétera, etcétera. Le hace un excelente retrato de miniatura. Este chico que parece abúlico, esa cara entre tristona y apática, y hace un retrato maravilloso que está, creemos que sigue estando en París. Creemos que sigue estando en París con el de su mujer. Este retrato, este es el típico petimetre chulito del Madrid de 1804-1805, no hay más que verlo. Viste a la última moda de París. Ya lleva pantalones, lleva unas botas altas, pues con bastón le hace un retrato. Tuvo que quedarse encantadísimo, pero como persona creo que defraudó bastante a Goya. En los negocios en los que se metió, de los negocios salió mal parado. Pero es que el nieto, Marianito, pues peor todavía. Es decir, que lo que había ahorrado el abuelo, acabaron cargándoselo el hijo y el nieto. Nuevamente Martín Zapater. Este retrato maravilloso del Museo de Bilbao. Maravilloso, lo habrán visto en varias exposiciones que ha estado aquí. Es maravilloso. Aquí la nariz se la deja un poco menos de perfil, pero aún así tiene buena nariz. Elegantísimo, elegantísimo. Dedicado por Goya, su amigo Martín Zapater. Viste frac ya romántico, prerromántico. Y en este caso ya está rollizo, lozano, ha engordado. No está tan delgado como en el retrato anterior. ¿Y por qué lo traigo aquí? Pues porque, lógicamente, él, cuando ya acumula dinero, en el año ochenta tiene cien mil reales. En el año ochenta y nueve tiene otros cien mil reales. En los primeros de los cartones para tapices, en los segundos, fundamentalmente de los retratos. ¿Y a quién pide consejo? A Martín Zapater y a Juan Martín de Goycochea. ¿Dónde pondría yo este dinero que me rentase? Y efectivamente, al principio no les hizo caso. Luego sí. Y efectivamente, tanto él como Juan Martín de Goycochea, que era un personaje poco fotogénico, el retrato que tenemos en Zaragoza, el señor era más bien feo. Ya dice, dice en una de las cartas, en las cartas que estudié yo en un artículo que dediqué a la gran maestra Janine Batigl, decía, ya tengo abobada con la cruz puesta, porque le habían dado una cruz de la orden de Carlos III y a este le llamaban bobada, boba o bobada. Dice, ya tengo abobada con la cruz puesta. Es que ya le había pintado la cruz y ya estaba terminando el retrato. Pues bien, estos eran los asesores económicos, pero es que Goycochea es un hombre que tiene una mentalidad capitalista. Quiere invertir, ganar dinero, vivir bien. Ahí anota los números de los vales reales de la emisión, emisión del año 1758. Va comprando en varias ocasiones vales reales. Vales reales que tienen, como pueden ver, unas credenciales y unos formatos, este es un poco posterior del año 99, grabado, donde se anotaba el número, la cantidad, etcétera. Pues esta es la inversión fundamental que hizo Goya. También luego en viviendas, pero fundamentalmente en lo que podíamos llamar renta vitalicia, vales reales y también invirtió en el Banco de San Carlos, que es el origen de lo que luego será el Banco de San Fernando y el Banco de España. Es un hombre, por lo tanto, que procura sacar partido de todo eso. Y en una de las cartas dice, he colocado un dinero para que le rente a mi mujer, si yo fallezco, seis reales diarios. Es decir, se preocupa por dejarle a la mujer bien situada por si algo le pasase a él. Lógicamente eran épocas en que cualquier infección o cualquier enfermedad seria podía dar al traste con una vida joven. Y además es un hombre tremendamente elegante, tremendamente elegante. Le gusta fardar, le gusta vestir bien. Y a la francesa. En todos los autorretratos anteriores ya vemos todo eso, pero vemos que en los años 90 ya viste el pelo, lo lleva a le champ, al estilo perro que se había puesto de moda al terminar durante el directorio, al terminar la fase dura de la Revolución Francesa y le lleva el pelo completamente como un perro alborotado. Ya lleva un sombrero de copa, nada de tricornio y lleva un traje que podíamos llamar torero, de los que tenía para ir a los toros. Sabemos que Francisco Valleu también lo tenía y tenían discrepancias en los gustos. Ya hablaré. Goya era romerista y en cambio Francisco Valleu era costillarista. Y había unas diferencias tremendas. Pues bien, aquí lo vemos elegantemente vestido porque se quiere representar así. O por supuesto, mucho más elegantemente en ese que se convirtió en el primero de los grabados, no el del sueño de la razón que iba a ser el primero, sino en el primero de los grabados de los caprichos. Y vemos con un frac, vemos que ya no lleva la cravat de puntilla, sino que lleva el pañuelo ya romántico, sigue llevando el pelo a lo perro, totalmente suelto y un sombrero de copa mucho más elegante todavía. Porque Goya en su casa quería vivir bien. Se compra buenos muebles cuando se va a vivir a la calle de Valverde. Buenas telas. Le hace recomendaciones a su amigo Zapater. Voy a ir a ponerte la habitación, el cuarto, es decir, todo. Le da orientaciones de cortinas, de camas. Estaba Goya a la última. Tenía un claro sentido estético. Y eso se debía reflejar en el mobiliario y en el ambiente de su casa. Y, por supuesto, se compra también coches en que puede. El pueblo de Francisco Bayón no pasó de tener caballo, pero el coche en que puede. Ya en el año 86, que ha cobrado buenos sueldos, perdón, buenos dineros de los retratos, se compra un birlocho con el que la primera salida que hace da varias volteretas y se deja el tobillo mal, pero es que en menos de un año se cae dos o tres veces. Y ya decide quitarse el birlocho, que es peligroso, porque se le debió desbocar y se llevó por delante un señor en la carrera de San Jerónimo. Y entonces dijo, bueno, pues prefiero, prefiero comprarme una carroza. Y un señor que se iba a Holanda, que debía ser diplomático o hombre de negocios, le vendió una, esta es la real, evidentemente, pero tendría una estructura parecida. Y dice, ya puedo ir al paseo del Prado o al paseo de las delicias a apavonearme con la aristocracia. Es decir, le gusta aparentar, le gusta fardar. Así como Francisco Bayón era tremendamente ahorrador y no pasó de tener caballo, Goya enseguida en que pudo, ya birlocho y luego un coche grande. ¿Cuáles serán sus aficiones? La caza. La caza. Permanentemente la caza. Que evidentemente esas actividades cinegéticas le servirían muy bien para plantear las composiciones de los primeros cartones para partir. Pero es que no me sustraigo a leerles algunos de los pasajes de las cartas que le dice a Zapateo. Para mí no hay mayor diversión en todo el mundo. Dicen 1781. Me he divertido mucho y he muerto 38 piezas entre perdices, conejos, gazapillos y 17 cordonices, una liebre y un anade. 1785. En los veranos del 83 y 84, en Arenar de San Pedro, que los pasa pintando, sale a cazar con el infante de Luis. Y dice, he muerto allí muchísima perdiz. Pues el infante me dio permiso para ello. Y el infante exclama, este pintamonas aún es más aficionado que yo. Y sale a cazar con la marquesa de Peñafiel, la que pronto va a ser duquesa de Osuna. Y dice, he salido dos veces a caza, la una fue con la Peñafiel y la otra con otros aficionados. En las dos cacerías he sido sobresaliente en matar piezas. Con todo, de mi pata mala y he cobrado fama, que a la verdad poco más hacen los que son más diestros. Vemos, por lo tanto, que tiene a gala el ser excelente cazador. También Francisco Valleu era buen cazador. Pues bueno, en estos cartones vemos cómo refleja perfectamente todo esto. Y, por supuesto, los toros. ¿Cuántas tonterías se han escrito o han oído ustedes en los últimos años sobre la actitud antitaurina de Goya? Sobre todo del mundo anglosajón y algunos que en el Prado se hicieron eco de eso. Que no tienen ni puñetera idea. Porque además, si algo demostró Goya es su afición a los toros por activa pasiva y perifrástica. En pinturas, en grabados y en escritos. Pero es que ahí lo tenemos. Se autorretrata en el cartón de la novillada. Se autorretrata en el cartón de la novillada. Ese es Goya. Que efectivamente, para ganarse un dinero antes de irse a Italia, debió estar seguramente con las cuadrillas de los navarros o de los aragoneses. Que los apiñani, de carahorra, etcétera, etcétera, que iban por las ferias ganándose un dinero. Si no, ¿de qué va a autorretratarse? Pero es que algunas de las escenas de la tauromaquia, que las ha visto él perfectamente, corresponden casi a su infancia. Cuando se inaugura la plaza de toros de Zaragoza, él ve directamente a los toreros que actúan. Entre ellos, uno muy mayor, de Farasdués, que se llamaba Martincho. Pues aquí vemos uno de los tres grabados que dedicó a Martincho. Martincho se ponía como el famoso baulero, pues sobre una mesa salía el toro del toril y saltaba por encima, haciendo lo que podíamos llamar, claro, lógicamente no eran las suertes serias, sino la gracia. Pues ahí está perfectamente reflejado. Y, por supuesto, en las escenas taurinas que pinta, mientras él está enfermo, recuperándose y ya medio sordo, pues pinta la plaza de toros de Zaragoza. Esa es la plaza de toros de Zaragoza que identifique perfectamente con las fotografías de Lauren porque tiene, tiene ese, sobre la presidencia, tiene ese frontón triangular con el relieve y, además, las columnas eran de orden jónico. Es decir, ¿y qué es lo que se representa ahí? Despejando la plaza. Se hacía el traslado de los toros. Era público, era gratuito, era un encierro para que nos entendamos. Los metían dentro de los toriles y, entonces, para las pruebas o las corridas de mañana, porque a veces había de mañana y de tarde, lógicamente sacaban al público, que no pagaba. Ahí tenemos los alguacitillos que los están sacando para que los que, lógicamente, han pagado su localidad puedan ver el espectáculo. O aquí, también, que es posiblemente la plaza de toros de Zaragoza, el momento en que el picador es corneado. Por supuesto, los caballos hasta 1820 o algo así no llevaban protección. Se habla de la plaza de toros de Zaragoza, no se fue en el 8 o en el 10 del siglo pasado, con 10 o 12 caballos muertos allí, desventrados. O su admirado Romero entrando a matar aquí, en la plaza de Madrid. Romero, además, era elegante, era esbelto, tenía cierta predilección por él. Desde luego, Francisco Balleu prefería a Costillares. Tanta afición tenía que lo retrató. Pero cuidado, es que hay dos retratos de Romero. Dos. Uno que se hizo para él, para regalárselo al torero y otro para quedárselo el propio Goya, sino de que va a haber dos versiones. Pero es que no solo a Romero hacia el 96 lo retrató, sino a su hermano José, que iba de subalterno en su cuadrilla. Pero es que tenemos varios retratos de toreros. Uno de ellos, que estoy estudiando en el Museo de Estocolmo. Lo tienen un poco olvidado. Se dijo que era martincho. No es martincho. Lo cierto es que si él retrata a toreros, es que le importan los toreros y los toros. Tanto le importa que hace el retrato del toro barbudo que mató a Pepe Illo. Este es. Porque además la descripción que tenemos, que llevaba precisamente Pepe Illo un traje de azul y plata, es el que está precisamente encima de la muleta a continuación. Es un retrato de un realismo tremendo. Es decir, Goya, después de... porque tardó unas horas en morir, debió ir allí, cuando lo descabellaron, a dibujar el rostro que le sirvió para hacer el retrato de Pepe Illo. ¿Me quieren decir qué pintor hace estas cosas en aquel momento, en España o fuera de España? Algún interés tendría por los toros. Por supuesto. El conocidísimo ya de la academia, de después de la guerra de la independencia, la fiesta de toros, sigue. Pero es que acaba de publicar la tauromaquia, que fue un fracaso económico. Él pensaba ganar mucho dinero y a la gente no le gustaba eso. Posiblemente porque era demasiado dramático y realista y no era meramente descriptivo. Pero es que, claro, hasta en Burdeos, los toros de Burdeos, utiliza el nuevo recurso gráfico de... de la litografía para poder hacer la serie de los toros de Burdeos. No quiero cansarles de referencias precisamente a los toros, porque en los escritos son... incluso, pues cuando está en Burdeos, el abate Melón le dice a Moratín, dice, Goya dice que de joven toreó y que él con una espada no teme a nadie. Lo está diciendo cuando está ya casi a punto de morirse. Díganme si no tenía interés Goya por los toros. Por supuesto, sirve bien a los reyes. A Carlos III lo que le manda, pero Carlos III nunca le hizo pintor de cámara. Y yo creo que eso le dolía a Goya. Pero no hace más que subir al trono. Carlos IV le encarga a los retratos oficiales del rey y la reina e inmediatamente lo hace pintor de cámara. Sabemos que hay diversas parejas de retratos donde Goya interviene en algunas en todo, en otras en parte, pero codifica el modelo de retrato oficial hasta que lo renueve diez años después. Por supuesto, se han dicho tonterías de que odiaba a los reyes, que odiaba a la reina, que los acababa feos, no sé qué. Por favor, se quedaron encantadísimos. Estuvo en Aranjuez haciéndole los retratos un día para cada uno, con la cabeza tenía suficiente. A la reina la saca maravillosa. Cuidado que la reina no tenía dientes. Llevaba una dentadura artificial porque los embarazos que había tenido le habían dejado sin dientes. La reina estaba encantada con ese traje imperio. Entonces, esas tonterías que se han dicho de que odiaba, lógicamente, a partir del año 4 o 5, de 1804 a 1805, ya como fueron desterrados algunos de sus amigos, lógicamente ya culparía a la reina y a Godoy. Pero desde luego, él no cuestionaba precisamente porque Carlos IV le hace pintor de cámara y diez años después primer pintor de cámara. Siempre estuvo agradecido. Y eso pesó mucho en Fernando VII, que no quiso contar con él porque había sido el de sus padres. Por supuesto, a sus amigos les hace unos retratos maravillosos. Tiene un sentido profundo de la amistad. Aquí tenemos precisamente el de Meléndez Valdés en el Museo de Escocia, magnífico. Fíjense que incluso no le impide, le ha dado el sol bastante y le saca la rojez de los pómulos. O el retrato que hace de Moratín por aquellos años, traductor, es decir, jefe de lo que podíamos llamar sección de traducción de la Secretaría de Estado y lo llamaríamos del Ministerio de Asuntos Exteriores, también magnífico, además muy personal. O el maravilloso de Jovellanos. Este es uno de los diez mejores retratos de Goya. Ahí lo saca todo meditabundo, muy preocupado por el sentido de Estado, con la justicia adelante, lleno de documentos. Y desde luego no le puso ningún inconveniente Jovellanos para que le sacase el retrato que le sacó. Y eso que le había retratado en el que está en el Museo de Oviedo, magnífico, con Gijón al fondo. Por supuesto, se implica, cuando llega la Guerra de la Independencia, José de Palafox le dice, venga usted aquí a ver si plasma la heroicidad de los zaragozanos durante el primer sitio. Pide permiso a la academia y a finales de octubre viene con su discípulo Gil Ranz y aquí sabemos que hace cuatro pinturas que las tiene que cubrir por miedo lógicamente a los franceses y ahí tenemos a Agustina de Aragón ya perfectamente reflejada en uno de los desastres de la guerra, con una obra de una modernidad extraordinaria. Si se dan cuenta, las figuras que hay en la parte inferior invertidas aparecerán en el cuadro del 2 de mayo. O la explosión que hubo en las aulas reales convertido en polvorín porque uno de los que fueron a buscar pólvora para llevárselo a los que defendían el convento de San Agustín no solo es otra cosa que encender un cigarro, con lo cual, bueno, la explosión y la onda expansiva por todo el caso fue tremendo y murieron muchos. Aquí lo que estamos viendo reflejado precisamente es la destrucción de una de estas casas y cómo mujeres y niños sobre todo caen de un piso a otro. ¿Cuánto se ha dicho de Goya francesado? Goya fue tremendamente patriota, tremendamente patriota y además lo pudieron demostrar los que lo avalaron. Lo que pasa es que no le quedó más remedio que sobrevivir porque no cobraba el sueldo de pintor de cámara. Sobrevivió. Tuvo una actitud auténticamente patriota, pero no le quedó más remedio que a ministros afrancesados como el que estamos viendo aquí o al general Gouillet retratarles o al sobrino de Gouillet porque tenía, si no hacía retratos, no había encargos religiosos, no había pintura decorativa y no lo olvidemos, no era pintor del rey. El pintor del rey nombrado por José Bonaparte fue Maella. Con Goya no contaron y eso le sirvió luego para decirle, oiga, a ver si me pagan lo que me deben de los seis años que no pude ejercer de pintor. Otro de los tópicos. Ya parece que las cosas se van encauzando. Estos famosos cuadros, sí hubo cuatro, desde luego se han conservado dos, fueron pintados entre febrero y abril de 1814. Es decir, antes de la llegada de Fernando VII a Madrid, cuando la regencia, él se pone a disposición de la regencia y la regencia le encarga hacer estos cuadros. ¿Por qué no le gustaron estos cuadros a Fernando VII? Último, sencillamente porque era el pueblo madrileño, el pueblo madrileño, no eran las élites las que habían defendido la monarquía española. ¿Se dan cuenta esa figura que está debajo del caballo como es la misma que hemos visto en el grabado de Agustina de Aragón? Claro. ¿Cómo iba a gustar esto si esto es romanticismo ya de una fuerza extrañera antes de que los franceses empezaran a hacer la balsa de la medusa y todo? Además, Goya estaba haciendo auténtico romanticismo. Está abriendo el camino hacia el arte contemporáneo. O en los fusilamientos. Esos soldados franceses vestidos todavía con la indumentaria de invierno aparecen ya en algunos de los desastres de la guerra. Aparecen reflejados precisamente como anónimos y lo que tenemos aquí no es simplemente un acto de violencia. Son distintas actitudes ante la muerte. Los que vemos a la izquierda, los patriotas, se comportan de manera distinta ante la muerte. Desde los que se encomiendan religiosamente hasta ese joven con la camisa blanca que debe estar lanzando insultos improperios y está diciendo disparad ya de una vez. O aquellos que se tapan los ojos horrorizados. Estamos ante un pintor que ya no responde a los convencionalismos del arte académico. Por supuesto, a Fernando VII lo retrató, pero siempre no lo tuvo delante más que dos horas antes de irse a Bayona. Le sacó la cabeza y con eso hizo todo lo demás. Se inventó la indumentaria porque, lógicamente, este monarca ya contó con el valenciano Vicente López, que sí había trabajado precisamente en Valencia para los franceses. Y a Goya lo marginó porque había sido el pintor de sus padres. Se autorretrata. Aquí ya no lo vemos pavoneándose. Aquí ya tiene bastantes años. En las dos versiones que hay del Prado y de la Cámara de San Fernando son variantes de lo mismo. Se retirará. En el año 19 compra la famosa Quinta del Sordo, pero no por él, sino que el duño anterior ya era sordo. Por eso se llamaba la Quinta del Sordo. Con doble planta, donde pintó esos caprichos fantásticos que conocemos mal, como las pinturas negras, más bien serían las pinturas ocres, y se retira al otro lado del Manzanares y deja en la calle de Valverde desengaño a su hijo Javier y a su familia, porque con su hijo y con Gumersinda no se llevaban precisamente bien. A Marianito sí que lo adoraba. Y otro de los tópicos que yo en un artículo de hace bastantes años procuré desmontar. Bueno, pues Goya era maravilloso como retratista, como grabador, pero era muy malo como pintor religioso. Pues es una falsedad tremenda. Tremenda. Porque hace el mejor neoclasicismo que se hizo en España. Las pinturas de Santana de Valladolid del 87 son el mejor ejemplo de pintura neoclásica, pero llena de humanidad y de fuerza. No hay más que ver los rostros. El patetismo. Pero como no iba con Goya ni con su temperamento, dijo, bueno, ahí os quedáis que yo me voy hacia adelante. Porque, claro, cuando volvió a hacer pintura religiosa seria, bueno, este es el mejor cuadro religioso de todo el siglo XIX. La última comunión de San José de Calasán. Es una obra de un patetismo, de una expresividad y técnicamente yo, en el año 85, cuando se estaba desmontando la exposición del Prado, delante del representante de los escolapios que había, me permitieron pasar mis dedos por la estola y también por la casulla, por los realces dorados de la casulla, porque la pintura parece que estaba pegada a grumos, a borbotones. Es un cuadro maravilloso. Y Goya no tenía un sentimiento religioso. Evidentemente, una persona que no tiene un sentimiento religioso no pinta esto. No pinta esto. Pues es otro de los tópicos que han querido colocarle a Goya. Goya, evidentemente, desde el punto de vista político, acabó siendo un liberal moderado. Un liberal moderado que se asustó durante el trienio de que los liberales no se pusieran de acuerdo. Pero era un hombre que mantenía toda una serie de convicciones muy personales, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista ético. Y, evidentemente, este hombre que se hartó de hacer de todo, todavía dos años o año y medio antes, cuando está en Burdeo y está dibujando, hace este maravilloso dibujo en el que se autorretrata ese anciano que se va apoyando. Es él y escribe. Aún no dice aún aprende. Aún aprendo. Sigue aprendiendo. Y, para mí, esta imagen tiene un recuerdo extraordinario de las clases que yo recibí de mi maestro Federico Torraldo. Porque es el que nos enseñó, no solo a valorar la figura de Goya, sino, sobre todo, a darnos cuenta de la importancia que tenía este dibujo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por tu conferencia, por tu elección magistral, por acercarnos a la figura de este gran pintor, de esta gran persona, con una, como dices tú, al principio, como decías, con una faceta poliédrica. Gracias por enseñarnos a través de su obra el carácter de esta gran persona de la historia y también esos tópicos y falsedades que se han ido acumulando y a los que te has ido enfrentando en tu carrera a lo largo de tus publicaciones. Quiero dar la palabra a los alumnos, primero a los de la sala, a los alumnos de primer curso que nos acompañan, por si tuvieran alguna pregunta que hacer al profesor. Muy bien, tenemos ya la primera pregunta. Buenas tardes a todos, pero me parece que se ha dejado usted un personaje muy importante, la Maja de Goya, las mujeres de Goya, los cuadros de Goya. ¿Qué me tiene que decir eso? Muchas gracias. Vamos a ver, lo primero de decirle que la Maja vestida me parece un retrato magnífico y la Maja desnuda me parece bastante mediocre. Si se ha dado cuenta, anatómicamente tiene errores los senos. Ya saben usted que uno se va por un lado y otro se va por otro. ¿Quién es esa señora? No es la Alba, no es la Alba. Y eso con mi maestro Federico Torralba lo hablamos mucho porque compartía eso. Yo creo que Janine Batikla dio la clave hace muchos años. Esa es Pepita Tudó. Pepita Tudó la amante que luego sería la segunda esposa de Godoy. Porque es que Godoy tenía en su despacho, no sé si sabrá, que tenía las dos y tenía un elevador, una especie de cortinilla que se elevaba para enseñársela a quien quisiera, pero desde luego no se viera para gente que no fuera discreta. ¿Por qué podía tener eso un Godoy? Pues sencillamente porque era Pepita Tudó. Y no olvidemos que Pepita Tudó, bueno, en el diario de Jovellanos hay algo tremendo. Cuando Jovellanos llega a Madrid para hacerse cargo del ministerio de Gracia y Justicia, porque antes lo han querido mandar nada menos que a San Petersburgo de embajador, y dice, ¿yo qué haré allí? Pues cuando viene, dice, sin cambiarme a cenar a casa de Godoy. ¿Y qué espectáculo se encuentra? Que tiene la esposa legítima a un lado, la chinchón, y está la amante al otro lado. Y escribe, ¡qué vergüenza! Pues evidentemente, si no se demuestra lo contrario, esa señora o señorita es Pepita Tudó. Le voy a dar muchas gracias por la explicación, pero yo más iba al arte, a la pintura, a la estructura de Marco, así como está la imagen de la señora, no solamente de la señora, sino todo el contexto, porque cuando vamos al Museo del Prado, vemos los dos cuadros de la maja de Goya, y voy más al arte, a lo que es la pintura en sí, en general. Muchas gracias. Bueno, yo le diría que esa disposición tumbada en la Santa Cruz también lo hace, y es un, si lo ha podido comparar, porque está en el Museo del Prado, la Santa Cruz es maravillosa. Es decir, que era un, y es que ya Madame de Recamier había sido representada por David, tumbada en una chaise longue de estas. En el fondo, es un recurso muy frecuente en esa época del estilo imperio, para que nos entendamos. Pero, yo pensaba que usted me lo decía, porque como ha habido mucha polémica y obsesión con que esa era la alba, pues, daba mi opinión al respecto de que esa, la maja desnuda, no es la alba. ¿Hay alguna pregunta más? ¿En la sala? Muy bien, Carlos Güell, profesor de Inteligencia Emocional, quiere hacer una pregunta al profesor. Bueno, lo primero, Arturo, pues enhorabuena, como siempre, eres maravilloso, eres un genio, y nos has engandilado con tus palabras. Quería preguntarte por la segunda cúpula del Pilar, que le iban a encargar, ¿no? Y entonces se va. Eso yo lo desconozco y me gustaría, creo que la sala nos gustaría saber esos problemas que tuvo con el Cabildo y al final no pudo pintar la segunda cúpula. Voy a intentar resumir. Una de las experiencias más emocionantes que yo he tenido es porque me pidieron que fuera el asesor de los restauradores de Regina Martino y subí con mucha frecuencia. Y ver, por ejemplo, cómo en la Dalmática de San Lorenzo había un monigote pintado, un monigote, pues lógicamente, y otras licencias que, un día de broma, él se permitía. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Goya no esperaba que nadie subiera los andamios del Cabildo, ni el canónigo fabriquero, ni nadie. Y subieron, y lo primero que dijeron desde sus planteamientos academicistas, esto está sin terminar. ¿A quién fueron a reclamarle? ¿A llenarle la cabeza? A Francisco Valleo. Oiga, ¿qué está haciendo su cuñado? Su cuñado ha venido con su hermano porque usted ha querido que vinieran a ayudarle. Por favor, eso está sin terminar. Y ahí está la famosa discusión en el andamio entre los dos cuñados. Goya que le dice, ¿Ves ese pobre que está en la puerta, en la puerta baja? ¿Cómo lo ves? ¿A que casi no lo ves? Esta pintura y la tuya es para verlas desde abajo, a distancia. No para verlas a dos palmos. El argumento de Francisco Valleo. Mira, Paco, porque Francisco Valleo era Francho y Goya era Paco. Mira, Paco, vamos a ver, que no tienes que darme explicaciones, que yo entiendo los efectos de la perspectiva y de cómo ver las cosas, pero, o retocas esto un poco, porque si no, no nos van a pagar. Ese es el problema, insistiéndole. La discusión fue tremenda y al final Goya hizo algunos retoques, le rechazaron, no lo olvidemos, y no se han conservado los bocetos de las pechinas. Lógicamente, a la caridad que le había puesto un poco ligera en los senos, pues, se lo censuraron tremendamente. Entonces, imagínense de qué gas estaba Goya. Por eso, acordándome de Zaragoza y Ventura, me quemo vivo. Pero es que tiene un detalle el cabildo tremendo. A la mujer de Francisco Valleu le regalan una virgen del Pilar de Estrada así de grande. Y dice, están en las actas, a la mujer de Goya no se le dé nada y se le despida pronto, y que no se le permita pintar la otra cúpula. Por eso Ramón Valleu pintó tres cúpulas. Ese es el asunto. Le pagaron, inmediatamente los Goya salieron escopeteados de Zaragoza. ¿Más preguntas en la sala? Pues, tenemos preguntas de las otras salas. Arturo, un alumno nos pregunta, alumno o alumna, anónimo, hay quien sostiene que Goya escondía en sus cuadros una misteriosa G que permitiría identificar su autoría. ¿Hay algo de cierto en esto? Vamos a ver. Esto me suena a la cantinela de las microfirmas que un señor catalán que ya no vive se le ocurrió decir, ¿ustedes se imaginan a Goya poniéndonos ahí estas trampas en todos los cuadros y las microfirmas para que…? Hombre, seamos serios. ¿Es que acaso Goya no firmaba cuando le apetecía o qué? Pero es que hay obras que no son de Goya, pero simplemente por la factura y la manera de estar pintados, no. Es que los demás pintores pintan de otra manera distinta. Miren, yo hice la tesis sobre Luzán, el primer maestro de Goya. Luego me dediqué a Francisco Vallejo, el segundo maestro de Goya. Y yo tenía un pudor tremendo para entrar en la figura de Goya. Porque pensaba que todo estaba dicho, hasta que me empecé a dar cuenta que no estaba todo dicho, que había lugares comunes y que se repetían unos a otros pero no eran capaces de ver las cosas y sobre todo de investigar la documentación. Y un día hablando con mi maestro Federico Ramos me dijo, mira, Arturo, eso te corresponde a ti. Eso te corresponde a ti. Y entonces dije, bueno, pues me voy a ir metiendo. Y yo recuerdo que en una exposición que hubo en Alonja del año 95, a mí me encargaron precisamente las pinturas de Santana de Valladolid y me las encargaron con la intención de decir, va, son obras secundarias, que las haga éste. Pues saqué todo el partido posible, incluso los errores iconográficos que había. Me lucí, por así decir. Y yo encantado. Desde entonces las pinturas de Santana de Valladolid, yo creo que se ven de otra manera distinta. Es lo mismo, Yanín Baticle viniendo a Zaragoza un día me dice, vamos a ver, en las cartas de Goya Martín Zapater, en la edición de Xavier de Salas y Mercedes Agueda, cuando aparecen determinados nombres, nadie sabe quiénes son. Digo, son aragoneses. Y me dice, Arturo, te corresponde. Y efectivamente, en la revista del Camón, dedicado a Yanín Baticle, está la revisión de las cartas con la identificación de los amigos aragoneses. Hay que trabajar, hay que investigar. Y entonces las cosas van saliendo. Las cosas van saliendo. Entonces, ¿por qué se han ido eliminando determinados tópicos? Bueno, pues porque hemos encontrado argumentos que nos permiten pensar de otra manera. Y Goya no está cerrado, aunque parezca mentira, dentro de 50, 60 años y ojalá nos corrijan. Eso significará que se está trabajando en la buena línea. Muy bien, Arturo. José María Langa, delegado de segundo curso, nos hace tres preguntas. ¿Cuál fue la o las verdaderas razones por las que se autoexilió en Burdeos? Si quieres, te las formulo las tres y contestas una o una. ¿O me permites dar mi opinión? Sí. Vamos a ver. El autoexilio de Burdeos, es que cuando llegan los 100.000 hijos de San Luis, Goya se refugia en el buen suceso. En un hospicio donde precisamente retratará al director que era aragonés. El retrato está en el Museo de Sevilla. Y tiene miedo. Tiene miedo porque no solo están deteniendo a los diputados liberales, sino también a gente que se había destacado. Y él, lógicamente, no era una persona activa, por así decir, pero tiene miedo y tiene muchos años. Y está viudo. Y está solo en el otro lado del Manzanares. Y piensan que le pueden hacer cualquier barbaridad. Se refugia en el buen suceso. Y en el momento en que puede, después de estar allí, me parece que son tres o cuatro meses, inmediatamente pide permiso para ir a tomar los baños a Plombier. Cuidado, no iba a ir a Burdeos. Iba a ir a Plombier. Pero qué curioso, no va a Plombier. Va a París. Lo sigue la policía porque conocemos perfectamente todos los seguimientos que hace. Dice, está sordo, no se ve con casi nadie. Y es decir, que era, vienen a decir este. Está un mes o mes y medio y se va a Burdeos porque ya tiene amigos. Tiene amigos. Está Moratín, que han montado un colegio para hijos de afrancesados y de liberales exiliados. Está Moratín, está Labate Melón. Y hay un personaje, y eso es un adelanto de investigación de hace cuatro días. Se habla de un aragonés que se llamaba Braulio Poc y que tenía una rebótica, una trastienda donde hacían tertulia. Pues acabo de encontrarla a partir de nacimiento del Braulio Poc. Con lo cual, me imagino que prontaré un artículo sobre la figura de Braulio Poc porque estoy haciendo el seguimiento de la familia zaragozana, por supuesto. Entonces, claro, se va alegando problemas de salud, que los tenía, pero en el fondo en que puede, vuelve para prepararse la retrete. Es decir, el retiro. A ver si me da el retiro y me voy. Y se queda sorprendido porque el rey le mantiene los 50.000 reales de Bellón, el sueldo íntegro. Porque lo normal es que les dirán el retiro con la mitad de sueldo. Le dan todo como diciendo, ala, venga. Y entonces es cuando él ya pide permiso para marcharse temporalmente, luego viene para terminar de arreglar sus papeles y porque el hijo le llama. Porque, claro, hay propiedades y hay cosas y supongo que tendrían que ir al notario. Y luego ya se va definitivamente porque el ambiente de Madrid le parece irrespirable. Y allí tiene amigos. Están la familia de los Goicochea, la familia de los consuegros de Goya, de Gumersinda, los padres de Gumersinda. Y, curiosamente, cuando muere Goya, por supuesto, con un entierro religioso en la iglesia de la Cartuja de Burdeos, lo entierran en la tumba que habían preparado los Goicochea, a la que pertenece ese cenotafio, que estoy harto ya de decirlo en todos mis cursos, por favor, que retiren el cenotafio ese que hay, que hagan una réplica de resina, porque está aguantando las intemperies del tiempo y cualquier día de esto puede aparecer con pintadas o todo eso. Que lo metan dentro del ayuntamiento y que coloquen ahí, si quiere, una réplica. Porque lo regaló, precisamente, en 1928, el ayuntamiento de Burdeos al ayuntamiento de Zaragoza. Y es todo un ícono. Y ahí lo tienen a la intemperie. Pues eso, que aparecen los nombres en francés de los Goicochea también, era el cenotafio de la tumba donde fue enterrado Goya. ¿Por qué se fue, en definitiva? Pues porque el ambiente de la España de la época se le hacía irrespirable. Segunda pregunta. ¿Por qué el absolutista Fernando VII le concedió una licencia por enfermedad, con todo su salario, a una francesada? Bueno, estamos en el tópico. Goya no fue una francesada, ideológicamente. ¿Pero por qué? Porque se lo quería quitar de en medio, porque no le servía para nada. Ni le encargaba, el pintor oficial era Vicente López. Un hombre mayor, a la que se vaya y que me deje tranquilo. Esa fue la explicación. Es que, además, no era un hombre peligroso. Y si le conservó todo el salario, es porque, en el fondo, yo creo que Fernando VII sabía lo buen pintor que era y lo buen retratista que había sido Goya. Porque los retratos que hizo, posiblemente, yo, si tuviera que clasificarlos, el mejor retrato de Fernando VII, el del Canal Imperial de Aragón, el que le encargó Martín de Garay. Y luego, el de Fernando VII en un campamento. Porque hay otros, bueno, el de Pamplona, bueno, ahí intervinieron colaboradores. Y el de Santander, por ejemplo, no está mal, pero no tiene el nivel de calidad del que tenemos aquí, del Canal Imperial y del que hay en el Prado de Goya, perdón, de Fernando VII en un campamento. Hizo unos retratos excelentes, valiéndose solo del dibujo que en dos horas le sacó de la cabeza. Todo lo demás es invención de Goya. Increíblemente. Arturo, ¿qué influencia tuvo Leocadia? Vamos a ver. Otra de las cuestiones, claro, he hecho una selección de aspectos. Leocadia Zorrilla. Vamos a ver. ¿Cuánta literatura barata se ha hecho con Leocadia Zorrilla? Bueno, la han presentado hasta de amante de Goya. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser un amante de un señor que era ya tan mayor? Leocadia Zorrilla, cuando Goya se queda viudo y necesita a alguien que le atienda la casa, se ha separado del marido, joyero de origen alemán que la maltrataba y se ha llevado, ha dicho, pues, vente con los chicos y vente a la quinta del sordo. Goya lo que hizo fue ayudarle. Ayudarle todo lo que pudo. Y nada más. ¿Por qué chocaban? Porque eran caracteres muy distintos y porque Goya era una persona ya muy mayor con sus rarezas y sus cosas. ¿Qué rapidez se dio Gumersinda y Mariano de ir, cuando estaba ya Goya próximo a la muerte, ir a Burdeos para que no se le ocurriera cambiar el testamento? Lo estuvieron vigilando. ¿Y qué sensación le quedó a Gumersinda? Que se había portado a Goya muy mal con ella. Porque no le había dejado dinero, porque prácticamente el dinero lo tenía para el hijo y el nieto. A lo mejor ella tenía ciertas aspiraciones de que le dejase una renta. Ahora bien, le dejó una pieza, y volvemos otra vez a la polémica, una pieza magnífica, la lechera de Burdeos. ¿Se imaginan darle una falsa a Goya para que pudiera sacar partido si lo vendía? Y con eso, en vez de dejarle dinero, le deja una pintura importantísima para que si tiene necesidad de venderla como hizo al poco tiempo, lo pudiera vender. Lógicamente, Gumersinda, igual se había hecho ilusiones de que le dejase una renta vitalicia o algo más de dinero, le deja el cuadro de la lechera, que es Goya, evidentemente. Otro alumno, dice, ¿tiene discípulos? ¿Alguien continúa con la fama de pintor de Goya? Vamos a ver, Goya tuvo discípulos. En cierta ocasión, determinada colega dijo que Goya no había tenido discípulos. Bueno, pues al año yo le había publicado un trabajo de más de 100 páginas con los discípulos y las obras, algunos de ellos aragoneses. Como está publicado en Zaragoza, pueden acceder perfectamente a él. ¿Cuál fue el problema? Que se le murieron casi todos durante la Guerra de la Independencia. El único que sobrevivió más tiempo, y lo pasó muy mal, fue Asensio Julia, el valenciano. Que lo pasó muy mal porque era muy liberal y lo crujieron. No pudo ser profesor de la Academia San Fernando y acabó siendo de una de esas escuelas de dibujo que tenían unas para chicos y otras para chicas. Y él dejó una obra bastante interesante, un poco en la línea expresionista. Pero desde luego tuvo otros que lamentablemente murieron durante la Guerra de la Independencia y no acabaron de cuajar la trayectoria que posiblemente hubieran tenido. Desde luego, Goya no tuvo ni la afición ni la preparación didáctica que tenía Francisco Valleu. Francisco Valleu fue un maestro maravilloso para todos sus discípulos, muchos de los cuales fueron pintores de cámara. A Goya no le gustaba enseñar. Y desde luego, cuando ya se quedó sordo, pues claro, es que los alumnos se le reían. Y tenían que, alegaba enfermedad para que lo suplieran hasta que pidió, lógicamente, el abandono de director de pintura. Y entonces, cuando lo hicieron académico extraordinario o director honorario, precisamente para mantenerle el estatus, porque ya no podía ir los meses que le tocaba ir a la academia a enseñar en la clase de yesos, en la clase del natural o lo que fuera. Bueno, pues muchas gracias, Arturo, por la cercanía de tu exposición, por tu sinceridad, también por tu generosidad, porque nos has traído algunas de las últimas pesquisas que has hecho. Y yo te pediría que nos recomendaras a todos, y sobre todo a los alumnos, a los que tanto les gusta leer, un artículo, un texto, que suponga una buena continuación de tu charla de hoy. Sí, yo recomendaría una biografía que no es mía, precisamente, pero de una persona a la que admiré mucho, Janine Baticle. La mejor biografía que hay de Goya, se podría poner al día en muchas cosas, es la de Janine Baticle. En España la publicó en el año 90 y tantos, crítica. Es la mejor biografía. Se han hecho escritos de algunos pseudonobelistas baratos, no he pasado de la página de la de Hughes ni de la página 20, de las tonterías que... Y hago también, y aprovecho para decir, que en cierta ocasión me lo preguntaron, ¿qué tal se ha visto la cinematografía, la figura de Goya? Desastrosa. Desastrosa. Incluso, a mí Saura me gusta mucho, pero el Goya en Burdeos me parece lamentable. Ese ambiente de la trastienda de Braulio Poc, claroscurista, tenebroso. Hombre, por favor, seamos serios. Y desde luego, vuelvo a repetir, la cinematografía ha tergiversado mucho la figura de Goya. Perdónenme mi vehemencia, pero desde luego son cosas que las llevo interiorizadas desde hace mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, por esta brillante lección inaugural. Voy a cerrar la sesión uniendo los dos términos de la última fotografía, en la que nos comentabas que Goya decía, aún aprendo, apoyado sobre dos bastones. Enseñar a aprender es una de las cuestiones que pueden resultar más bellas y honrosas, pero también una de las más complejas. Y yo creo que tú aquí esta tarde, Arturo, has conseguido que todos los que estamos aquí hayamos aprendido. Sin lugar a dudas, tu carrera, tu desarrollo profesional, tiene una trayectoria de muchos, muchos años. Y decía Gardel que bien vale 20 años. Lo tuyo va mucho más allá. Y, bueno, agradecidísimos todos los que estamos en la sala, seguro de haber podido contar con esta experiencia. Para todos vosotros, los alumnos de aquí de la sala y los del piso cero y la planta baja, espero que haya calado tanto como creo que ha calado en esta mesa y en los profesores del diploma USJ Senior que nos acompañan hoy. Y, bueno, mucha suerte y un fructífero curso 2021-2022. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.